La gente más sensible es la más vulnerable. Y en cambio, los hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas. Eso no se muere nunca. Porque no tienen una glándula, que la verdad que se da bastante poco, que se llama conciencia, que es la que te atormenta por las noches. Creo que el ejercicio de la solidaridad, como se practica de veras en el día a día, es también un ejercicio de la humildad, que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas, lo cual implica también en que sea más fácil. Inteligible a la razón, al oído y a lo intrínseco, inenarrable pues no tiene estado físico. Me doy a interpretar a través de símbolos, mi fije es secreta pues no tiene país fijo. Estoy en el lenguaje, defineme con frases, te hago trascender, solo camino en mis fauces. En expansión y sin límite doy forma, a lo que está en la tierra y también te controla. Soy la atmósfera, lo que exhalan tus pulmones, los signos cursivos marcados en los renglones. La historia que no conoces en peligro expuesto, nunca me verás brillar en libros de texto. Qué fácil es dar vida, hacer la tuya única, es peor estar sentado guiador por una rúbrica. O arrodillado, mandando súplicas, no sé si está mal, pero sí me hace sufrir. Eso no cambia, en el modo de vivir, con la sociedad actual mi suplicio es coexistir. Soy el nadir, tú el zenit, distancia paralela, envenena y deja secuela. Voy en línea recta, alterada la percepción, sin conocimiento y desviada la razón. Edad no se define, se interpreta con el tiempo, pero al instante que escribo también se hace complejo. Una composición, el espejismo de esta zona, lo que está extinto, la confianza en las personas. Un origen insondable, poco manifestado. Inestable, inestable variación, ancestral es la ilusión, la especie despierta entre la población. Camino fumando, pensando que el mundo es hardcore, me fastidia la traición, el cariño es necesario. Solo confío en mi sombra, me alejé de lo real, sin mentiras en mí, te lo puedo confesar. Porque solo a mi vida, le dedico mi lealtad, sin discutir, pues nadie me controla. Espero no pensar en nada la próxima hora, sin color en mi aurora. Distorsionaron la realidad y le dieron más importancia a lo que nunca han de mirar. Lectericamente nuevo, con la organización nacional de conocimiento. Y le dieron más importancia a lo que nunca han de mirar. Gracias por ver el video.